Una nueva fuerza, una nueva empresa al servicio del control turuano Producciones musicales, control de mi pueblo Está presentando a Soledad de Guamanga, Voz y Sentimiento Hueso y la imán, también se muevan, y hasta la imán, también se muevan Parece, parece palomita, parece, parece palomita Hueso y la imán, también se muevan, y hasta la imán, también se muevan Parece, parece palomita, parece, parece palomita Y esa vueltecita, señora Huberto Ayala y esposa Y la gente bonita del Chalco, Pampacangallo ¿Cómo baila? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Soledad! Puro sentimiento, puro corazón Para tu gente bonita de todo Ayacucho 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 ¡Amba aquí su argancha! ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Al estilo de Soledad de Huamanga! ¡Y producciones musicales! ¡Colcor de mi pueblo!